Hello students, I am Miss Erika, your English teacher. Hola chicos, yo soy Miss Erika, su profesora de inglés. Y hoy día vamos a aprender una nueva lesión. Pero primero les voy a dar algunas indicaciones. Una de ellas es que nos lavemos las manos con abundante agua y jabón, por lo menos unos 20 segundos. Asimismo, evitemos recibir visitas, ya sean de amigos o familiares. Y por último, permanezcamos en nuestros hogares. Y ahora sí, vamos a empezar con la lesión de O. Hoy día vamos a aprender lo que es el tercer condicional. Nosotros anteriormente habíamos visto dos condicionales, primero y segundo. Recordemos que el primer condicional habla acerca de resultados en el futuro. Y el segundo condicional habla acerca de cosas irreales o cosas que nosotros deseamos que sucedan. En el caso del tercer condicional se va a enfocar más que todo en el tiempo pasado. Y vamos a ver sus usos. El primero de ellos es para situaciones hipotéticas. Cosas que nosotros hubiésemos querido que sucedan en el pasado. Por ejemplo, Si hubiera sabido que estabas viniendo, hubiera preparado un pastel. En este caso es una situación hipotética porque estoy planteando lo que yo hubiese hecho en el pasado si lo hubiese sabido. Vamos con el segundo uso. Dice, Indicar arrepentimientos. Por ejemplo, En este caso estoy mostrando un arrepentimiento porque no hice tal actividad, por lo tanto tuve un resultado en el pasado. Vamos a ver qué es lo que yo necesito para el tercer condicional. Voy a utilizar la cláusula if. Este if significa si. Pronombre, El auxiliar had, Y si es negativo, Hadent. En el caso de los verbos van a estar en pasado participio. Complemento, La segunda oración, Pronombre, El auxiliar would, Y si es negativo, Wouldem. Auxiliar have, No had, No confundan, Have. Mi verbo también va a estar en pasado participio. Y por último, El complemento. Vamos a recordar cuáles son los verbos en pasado participio. Tengo aquí mi lista de verbos. Recuerden que la lista de verbos tiene tres columnas. Forma base, Pasado, Pasada participio. Tengo aquí cuatro verbos. Verbo eat, Verbo write, Study, Y cook. Comer, Escribir, Estudiar, Y cocinar. En el caso del verbo eat, Comer, Su pasado es Eight, ¿Verdad? En el caso del verbo write, Su pasado es Road. Ambos verbos son irregulares. ¿Por qué? Porque cambian por completo al pasarlos a pasado, Como pueden observar. Pasado del verbo study es Study. Y el pasado del verbo cook, Cook. El verbo study y el verbo cook son verbos regulares. Por lo tanto, solamente se le añade ed al final. Ahora, ¿Esta fila vamos a utilizar? No. Vamos a utilizar la tercera columna, La tercera fila que es el pasado participio. Recordemos que el pasado participio de eat es Itten. Pasado participio de write es Written. Pasado participio de study es Starder. Y por último, pasado participio de cook. Cook. Ahora sí, Sabiendo cuál es el pasado participio, Recuerden que es la tercera columna, Vamos a poder realizar el trabajo del tercer condicional. Tengo aquí otro ejemplo, Y en este caso he utilizado los auxiliares negativos. Dice, If you hadn't lied to me before, I wouldn't have distracted you. Si tú no me hubieras mentido antes, Yo no habría de desconfiar en ti. Ahí tenemos allá Pinoche, ¿verdad? Personaje que miente mucho. Ahora sí, Vamos a empezar a completar las oraciones Utilizando el tercer condicional. Dice, If I Voy a completar aquí con los dos espacios. Tengo el verbo eat, Comer. ¿Pero qué es lo que necesito antes del verbo? Very good. Muy bien. Mi primer auxiliar que es Had. Ahora sí, Mi verbo va a estar en pasado participio. Pasado participio de if es Voy a colocar Mi verbo Ítem. Pasado participio de If Ya está. Si hubiera Comido más sano, Vamos a completar la segunda oración. Me da el verbo Get. Entonces, ¿qué necesito primero? Very good. Auxiliar Would. Luego, Necesito mi segundo auxiliar que es Have. Ahora, En el caso de Get, Su pasado participio es Got. Ahora sí, Ya tengo mi oración en tercer condicional Completo. Si hubiera comido más sano, No habría subido de peso. Vamos a poner acá auxiliar negativo Para que tenga más sentido la oración. No habría subido de peso. Ahora sí. Vamos con la siguiente oración. Dice, If we, Si nosotros, ¿Cuál sería el primer auxiliar aquí? Very good. Otra vez. Had. Ahora, Tengo que colocar el verbo Take, Pero en pasado participio. Y su pasado participio es Taking. If we have taken care of our planet, Si hubiéramos cuidado nuestro planeta, Vamos a ver la siguiente oración. Dice, The ozone layer, La capa de ozono. Ahora aquí me dan Not Y el verbo We're. Este not me indica que la Que la siguiente oración Tiene que estar en negativo. Por lo tanto, Coloca el primer auxiliar. Would Pero ojo, Me dice que debe estar en negativo. Así que voy a poner Good in. Siguiente auxiliar. Have. Y por último, Pasado participio de We are Warm. Ahora sí. Vamos a leer Completa la oración. Si hubiéramos cuidado nuestro planeta, La capa de ozono no habría desgastado. No se habría desgastado. Bien, chicos. Entonces recordemos que el tercer condicional Son para hablar acerca de situaciones hipotéticas en el pasado Y también acerca de indicar arrepentimientos de algo. ¿Sí, chicos? Bueno, espero que las clases de hoy las hayamos comprendido Y nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye. Bye.